¡Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte! Mi nombre es Roberta Villarreal y el día de hoy vamos a tocar un tema que hasta puede ser considerado... que hasta puede ser considerado controversial. Vamos a hablar de artistas que lograron hacer una marca de su nombre. Algo con lo que hoy en día estamos sumamente familiarizados y le podemos llamar marca personal. Vamos a hablar de quién fue el primero, quién fue el segundo, quién influenció a quién y entender cómo es que se llega a relacionar con los influencers de hoy en día, celebridades, artistas famosos, etc. Pero antes de empezar y como siempre te quiero recordar que si a ti te gusta aprender de la historia del arte de manera fácil, entretenida y digerible, estar enterado de qué está sucediendo con noticias, con artistas, trabajos que revolucionaron el mundo como lo conocemos, no olvides seguirme en todas mis redes sociales que en todos lados me encuentras como arrobablemosarte Dale suscribir al botón de suscribir, déjame un comentario, ayúdame a llegar a más gente con este video y ahora sí, listo. Una vez dicho esto, vamos a empezar. El crear una marca personal tiene todo que ver con el branding y la mercadotecnia. El branding en sí es todo lo que gira en torno a una marca y la mercadotecnia es todo un mundo, un conjunto de técnicas, de estudios que ayudan a la comercialización. Entonces, si estamos hablando de una marca personal, estamos hablando de poder aplicar todos estos conceptos de branding y mercadotecnia a la imagen de una persona. Esto no nos parece como mucha novedad, Roberto. O sea, ¿qué hay de nuevo en esto? Porque lo vemos en celebridades, artistas e incluso muchos de nuestros influencers favoritos. Pero te sorprenderás al descubrir quiénes fueron, o más bien, quién fue el primero en crear esto. El pionero en entender a profundidad esto que estamos hablando fue nada más y nada menos que Salvador Dalí, señoras y señores. El mes pasado hice toda una masterclass sobre Salvador Dalí, su vida, su trabajo, cómo analizar su obra. Que si te la perdiste, puedes comprar la grabación en hablemosarte.com. Te voy a dejar la liga aquí abajo en la descripción. Pero, ¿qué onda con este cuate? Vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo, piensa en una obra de Salvador Dalí, te voy a dar tres segundos. Piensa en una, tres, dos, uno. ¿Cuál pensaste? No fue difícil, ¿verdad? Seguro, no quiero saber cuál pensaron, en cuál pensaron, sino que seguro se les vino una imagen de Salvador Dalí a la cabeza. Una obra, una fotografía que le tomaron en su momento. Quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Por qué creen que fue tan fácil? El secreto de Salvador Dalí fue que supo venderse. Y esto fue mucho tiempo antes de que existieran estos conceptos de mercadotecnia como lo conocemos el día de hoy. Los años más fructíferos de Salvador Dalí fueron en los años 30, mientras que la mercadotecnia como tal se establece hasta los años 50, que empieza a ser utilizada de una forma mucho más masiva. Y seguro te estás preguntando cómo es que lo hizo, ¿no? Recordemos que Salvador Dalí pertenecía a este movimiento del surrealismo y Dalí fue el encargado de poder personificar ese movimiento. Su vestimenta, el arte, su trabajo, los performances que hacía mucho tiempo antes de que existieran los performances. Todo tenía sentido y era coherente. Irreverente, pero coherente. La diferencia que había entre un loco y Dalí respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Y todo eso que vemos en Dalí pasaría a ser los principios básicos de convertirse en una marca personal. Para que sea exitoso todo esto, deberías de diferenciarte de los demás. Y si vemos a los otros surrealistas, Dalí supo destacar, pero sin lugar a duda. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, bueno, porque incluso aún fuera del movimiento surrealista, porque a Dalí lo terminan expulsando, más de esto en la masterclass, lo seguían relacionando con él y su nombre seguía figurando en una de las exposiciones más grandes de la época. Algo que vale la pena destacar de este artista es que fue de los primeros, sino el primero en también involucrarse en otras áreas. Dalí también estuvo en muchos comerciales y supo no quedarse nada más en su arte. Él fue el que sentó las bases de todo esto y empezó a influenciar a muchos otros. Como, creo que este es el ejemplo más conocido, Andy Warhol. Aunque Dalí no se involucra técnicamente con el arte pop, fue uno de sus influencias más grandes. Andy Warhol logra tener una marca consistente de la misma forma que Dalí, porque su nombre siempre estuvo relacionado con la publicidad y los medios de comunicación. También tenía una apariencia única, conexiones con absolutamente cualquier nombre que se te ocurra. Su arte es increíblemente reconocible y trascendió más allá de su época. Que al igual, si te interesa aprender de Andy Warhol, de su vida, cómo es que llega a convertirse en lo que es hasta el día de hoy, analizar su trabajo e influencias, te voy a dejar también la liga para que te inscribas a la Masterclass de Andy Warhol y también tienes acceso permanente a esta clase. Y creo que es bien importante mencionar el contexto, porque ahorita estamos situados con Warhol en los años 60. Justo en este momento es cuando empiezan a suceder muchos cambios en la sociedad, como esta liberación femenina, los hippies, el movimiento LGBTIQA. Y Warhol tenía bien identificado a cada grupo, a cada segmento. Sabía a quiénes les quería llegar y cómo hacerlo. Sus obras se iban a poder identificar con personas jóvenes. Y el usar personajes famosos o muy reconocibles, claro que iba a intensificar todo esto en cómo llegarle a las masas. Y es a raíz de esto que lo utiliza a su favor y planta esta semillita que después se convertiría en esta cultura de club de fans. Los memes, los reality shows. Él estaba consciente del poder que tenía su imagen y el poder que había adquirido al convertirla en una marca. Tiene de hecho una frase que dice en una entrevista, ¿Qué tal? Creo que esto puede parecernos un poco controversial y que incluso muchos pueden llegar a pensar que es esto lo que no les gusta de Warhol, pero no podemos negar que le funcionó. Dalí y Warhol marcaron pauta para muchísimos otros artistas porque supieron utilizar sus cartas a su favor. Que ahora sí analicemos tantito de cómo sentaron estas bases. Primero que nada, en su persona. Dalí tenía este icónico bigote, mientras que Warhol tenía este pelo o este peluquín blanco. Dalí se vestía de una forma mucho más extravagante y Warhol era un poco más monótono, pero al mismo tiempo reconocible con sus playeras de cuello de tortuga o rayas y camisas. En el arte tenemos a Dalí, que cautiva a un público estadounidense con el surrealismo europeo en este momento entre guerras, siendo un movimiento como mucho más reflexivo, introspectivo. Mientras que Warhol ofrece obras totalmente distintas, mucho más coloridas, más pop, en una época llena de íconos, personalidades grandes. Aprovecha para plasmarlas en su obra y que la gente pudiera conectar más con su arte. Ambos respondieron y resonaron con las personalidades de su época. Ahora, su vida pública. Dalí era tan surrealista como su obra y va a ser performances que definitivamente lo van a demostrar, mientras que Warhol se mete mucho más en la escena popular rodeándose de artistas y siendo uno de los asistentes más icónicos del estudio 54. Ambos supieron aprovechar los medios de comunicación de su tiempo para aparecer en todos lados. Todo tipo de programas, todo tipo de eventos públicos y es así como logran borrar esta línea entre lo que era un artista plástico y una celebridad. Todo lo que rodea tanto a Dalí como a Warhol era un mundo fascinante. Por un lado tenemos a un ícono surrealista, mientras que por el otro tenemos a un ícono pop. Vean y dense cuenta cómo hemos evolucionado y cómo nos estamos cada vez acercando a lo que somos el día de hoy. Así que me gustaría que analicemos ahora cómo nosotros hemos evolucionado como consumidores. Ya hablamos un poco de cómo la mercadotecnia pasa de ser solo ventas a segmentos, o sea, clientes específicos con necesidades específicas. Entonces, ¿qué haces cuando no es suficiente, cuando ya no es suficiente venderle a los clientes una y otra vez? Pues empiezan a buscar más que solamente la funcionalidad de su producto. Es así como nacen las marcas y este concepto de branding. Ya no solamente se trata de, ok, hago un negocio, vendo mi producto, sé finí, sino que ya le pones nombre, le pones imagen, colores, logo, y empiezas a crear este vínculo con tu consumidor. Eso es el branding, que puede ser tan básico como quieras o tan complicado como te guste. El punto es tener algo distinto que te separe de la competencia. Los artistas y las figuras públicas empiezan a ver esto y obviamente dicen, yo también quiero. Porque no es el simple hecho de convertirte en alguien más famoso, sino que vas a poder vender mucho más. Así que volviendo a nuestros ejemplos de Warhol y Dalí, es así como ven este hoyo negro básicamente que se estaba a punto de explorar y empiezan a aparecer en comerciales cada vez más seguido. Tenemos a Dalí con su chocolate Lambán y después tenemos a Warhol con sus mil y un comerciales, entre ellos el de Burger King. Gracias a todo este crecimiento económico y la globalización, las marcas empiezan a estar presente por todos lados. Así que ya no nada más íbamos a tener publicidad en la televisión, sino en la radio, en panorámicos, medios impresos, periódicos, revistas. Pero ¿qué tal con la llegada del internet? Plataformas web, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Si nos vamos a los básicos de mercadotecnia, a tus clases de mercadotecnia en la universidad, probablemente hubo un maestro que te decía, ¿qué vende el Starbucks? Experiencia, estatus, ¿qué más vende Starbucks? Lo mismo podemos preguntarnos con nuestros artistas plásticos favoritos. Así que aquí te van otros tres artistas que no vamos a desglosar tan a profundidad como Warhol y Dalí, pero que es muy importante que los anotes. Número uno, ¿listos? ¿Listes? ¿Listas? ¿Todos? Jeff Koons, señoras y señores. Si me conocen, ya saben que este cuate tiene un lugar muy especial en mi vida, en mi corazón y que yo lo defiendo a diestra y siniestra. Hasta ahorita, ¿verdad? Porque tú no sabes que se puede hacer rumas en el futuro. Hoy, viernes 13 de mayo, lo amo. Jeff Koons es uno de los artistas más criticados de nuestros tiempos. ¿Y por qué? Por la misma razón que hemos estado hablando. Porque ha sabido venderse. Recuerden que antes de ser un artista, era un corredor de bolsa en Wall Street, pero fue lo suficientemente inteligente de convertirse en un artista plástico y mezclar todo lo que ya hablamos. Meterle publicidad, meterle estrategia, mercadotecnia, branding. Su trayectoria está increíble, influenciada por grandes íconos como Andy Warhol, Marcel Duchamp con sus readymates y Salvador Dalí con su gran personalidad. Podríamos definir a Jeff Koons como un artista que entendió su contexto y en lugar de rechazarlo, lo acepta, lo maximiza y acepta el componente capitalista del arte. Jeff Koons está sumamente consciente del rol que tiene en el mundo del arte, cómo funciona, cómo vender y lo hace increíblemente bien. De hecho, fue de los primeros en contratar a un publicista para promover su imagen y le funcionó a la perfección. Ahorita, para finalizar el video, sí quiero tocar como algo controversial con Jeff Koons y estos artistas que vamos a mencionar, pero bueno, voy a seguir con mi siguiente artista que es Damian Hurst, el artista vivo más rico del Reino Unido. Desde el éxito con sus animales en Formol hasta sus calaveras de millones y millones de diamantes, Damian Hurst ha estado en la mira de todo el mundo y sus obras representan esta misma temática que es la fragilidad de la vida como antónimo de la muerte. Definitivamente su nombre ha estado en un sinfín de controversias, de muchas polémicas, pero no podemos negar lo evidente. Él ha sabido crear esta marca y llevarlo a las masas. Su trabajo es reconocible a kilómetros de distancia, ya sea con sus animales, con sus calaveras, e incluso estos bastidores enormes llenos de puntitos de colores. Y ya para finalizar, sí quiero mencionar, oigan, que debemos de dejar de satanizar la mercadotecnia y el uso de estas herramientas de artistas plásticos. La pregunta de ¿es más artista o mercadólogo? ¿es más emprendedor que artista plástico? No va a la conversación. Más bien, se puede ser un conjunto de los dos. ¿Por qué ser un artista? Es tener que ser un muerto de hambre. No. Dejemos esa narrativa en el pasado. Ya está muy antigua. Quiero saber tú qué opinas, que me dejes todo aquí abajo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes sociales para poder seguir interactuando y hablando más de este tipo de cosas. No olviden en inscribirse a mis masterclasses donde hablamos mucho más de esto y tenemos una interacción mucho más personal. Todas las clases se quedan grabadas en caso que no las puedas tomar en vivo y tienes acceso a la grabación de manera permanente. Así que bueno, mi gente bonita, hablemos arte. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta esta parte del video. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!